Reconoce el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, que políticos funcionarios de los tres niveles de gobierno, empresarios y personas civiles de varios estados del país, han intentado que sus hijos accedan a carreras como medicina a través del influyentismo. De todo mundo, no nada más del estado de Michoacán, sino de muchos estados, afortunadamente también quiero decir, han sido muy respetuosos, me han hablado, pues tratando de recomendar algo, pues le he dicho que no se puede hacer nada, que ni modo, el joven tiene que hacer sus trámites, si es admitido muy bien y si no, pues no hay nada que hacer y han respetado la decisión de la universidad. Jara Guerrero destacó que el 50% de los estudiantes se concentra en 10 carreras, por lo que las peticiones son ingresar a estas donde la matrícula tiene que ser controlada. El más del 50% de los jóvenes del país se concentra en menos de 10 carreras, aquí en la universidad las que más alumnado tienen, pues son, las más demandadas son medicina, contaduría de administración y derecho. En medicina, bueno, como se requieren los campos clínicos, pues ya saben ustedes que admitimos solamente a 525, pero sigue siendo una profesión muy, muy demandada. Salvador Jara reconoció que desde su ingreso a la universidad como rector no se han atendido compadrasgos, como sucedía en administraciones pasadas. Teníamos antes, se tenían pues recomendaciones desde los profesores, las mismas autoridades universitarias, políticos, etcétera, y esto pues ya no, digo, puede haber recomendado, muy respetados, pero pues no, no influye la recomendación para el ingreso. El rector Nicolaita fue entrevistado en el marco del arranque del programa Ponte al 100, impulsado por la Comisión Nacional del Deporte y el Departamento de Educación Física de la Universidad Michoacana. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.